Yo me acuerdo cuando presenté la Argentina Devorada, iba rumbo al lugar donde lo presentábamos y había filas, filas y colas y cuadras de colas de chicos cerca del lugar donde yo lo presentaba. Yo pensé que, te juro, los chicos estaban, por verlo, a Mick Jagger, qué sé yo, a un rolling, a una estrella, porque nunca me imaginé, 2017, cuando yo lo presenté, que había cosechado tanto amor de parte de los chicos después de estar en ese, las primeras apariciones en tele fueron en el 93, 94. ¿Con quién apareciste ahí? Y con Willy Cohen, que tenía un programa de televisión, ¿te acordás? ¿Pero Animales Sueltos fue impulsor para vos? Fue clave, Animales Sueltos, fue muy importante. Fue importante, en la Argentina Devorada, y cuando fuiste a Biongón de Ávila, ese libro te cambió, porque no fue tu primer libro ese. No, ese fue mi primer libro. Ah, fue tu primer libro. Fue mi primer libro, sí, y la verdad que en tren de agradecimiento se lo agradezco a Mechi, mi esposa, que me dejó los huevos como dos granadas para que yo lo escribiera, yo no quería escribir. Está bien escrito ese libro, además, está muy bien. Sí, me salió, salió. ¿Hiciste solo ese libro? Solo, 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 solo. Bueno, ¿sabés por qué es éxito ese libro? Porque es lo que sentís. Sí, está hecho con mucho sentimiento. ¿Crees eso? Sí, no, 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 siempre creía en eso. Mirá, mi primer voto en el año 83, cuando tenía 21 años o 22, fue Álvaro Rosaray, cuando volví a la democracia. O sea, mi primer voto fue liberal ya, cuando tenía 22 años. No sé, 40 que soy liberal. ¿Me explicás rápido? Porque es un significante que a veces me cambia y no lo entiendo. Después nos podemos hablar un poquito de otras cosas. ¿Qué es ser liberal? ¿Qué es el liberalismo? Cambia el liberalismo a través del tiempo. ¿Qué es ser liberal? Porque si ves las revoluciones liberales de 1848, no tiene nada que ver con el liberal de hoy. Yo te diría, el liberalismo es querer realmente con profundidad que al otro le vaya realmente bien. Y por otro lado, al mismo tiempo, que no es necesariamente lo mismo que querés que le vaya bien, sino que respetarlo en su totalidad, en su esencia. Es decir, respetarlo todo lo que quiera, que estudie lo que quiera, que vaya a vacaciones donde quiera, que se case con quien quiera, que se perciba lo que quiera. Pero además desearle el bien, y yo lo separo de respetarlo en su esencia, porque una cosa es respetarlo en lo que quiera hacer de su vida, y otra cosa es desearle el bien, porque como político liberal, desear el bien al otro implica hacer una construcción política para que el otro esté bien. Lo cual no significa necesariamente que a veces sea muy agradable, porque es bueno que la gente pueda reguirse sobre sí mismo y que se sienta realizada con su trabajo. Para lo cual tiene que laburar, sí, hay que laburar para ganarte el pan. Está bien eso, está muy bien. Hay que estudiar en lo posible para poder ganarte un muy buen pan. Y las dos cosas no son muy agradables, porque las dos cosas implican o machacar fierro todo el día, o sentar el culo en la silla a 15 horas por día durante muchos años hasta lograr un título. Está bien eso, profe, me gusta, está muy bien. A mí me gusta el querer el bien de la gente, que sea independiente, que se hierga sobre sí mismo, que pueda ser la vertical sola, sola, sin la ayuda de nadie. Yo tengo una percepción sobre vos y lo que está pasando entre Javier y vos. Lo conozco mucho y lo percibo. Yo creo que te has traído esto para bien y para mal, porque por ahí no sabés cómo te juegan también los dolores de otros que no tienen ese lugar. Yo creo que Javier confía mucho en vos. Tuviste un tiempo de qué es lo que nos pasa. Viste que uno a veces se pelea con un amigo y después vuelve aún más firme en esa relación, en esa amistad. Creo que te reencontraste, se reencontraron con Javier y creo que vos vas a ser una persona con la cual Javier va a construir, esto es una idea y una percepción mía, va a construir el futuro político. O sea, yo creo que sos un tipo políticamente clave para lo que viene en él. Clave, sea para el 2025, sea para el 2027 o lo que sea. Yo creo que vos vas a ser de los que le hablan al oído, como se dice el círculo áulico. Y además vos no sos de decir lo que los otros quieren escuchar. Noto esto, noto que ha generado una relación, te pasa, la sentís también, comes con él, lo ves a él, te relacionás con él. Sí, sí, vos es que la verdadera historia con Javier, contada de punta a punta, te diría, desde que lo conozco en 2014, yo lo conozco con Javier de oído en 2014 porque él tenía un programa de radio con Carlos Maslatón y me llamaba por teléfono y me entrevistaba a él como periodista. Y yo sentía una mezcla de, como de que un periodista que me interrogaba pero al mismo tiempo que me admiraba, como que valoraba mucho lo que yo decía. Yo soy, creo que 10 años más grande o más que Javier. Sí, porque tiene mi misma edad. Ah, 10 años más que él. Vos tenés la edad del profe de Pablo que está ahí afuera. Ok. Dale, seguí. Entonces, yo sentía una mezcla de pregunta y admiración en sus frases. Cuando nos encontramos, un año después, físicamente, en una reunión empresaria, él me dijo, profe, profe, quiero ser como vos, con pelo y malas palabras. Te quiero copiar todo. Y él en el 19, cosa que pocos liberales hicieron, porque el liberalismo tiene mucho de miserable, envidioso. Javier fue de los pocos que desde el llano, sin hacer política en el 19, cuando yo decidí hacerla, de verdad que iba a animales sueldos, se me cagaban de risa algunos en el panel, no vos, pero otros sí se me reían. Vos, presidente. Bueno, Javier me apoyó mucho en el 19, desde el llano. Nunca me combatió, todo lo contrario. En el 20, él decide hacer política y decide hacerla conmigo. Estuvo unos 10 meses. A los 10 meses me dice, mira, José, la verdad, siento que tengo espalda para irme solo y hacerla solo. Le digo, pero que te vaya bárbaro, hombre, soy liberal, no querés estar conmigo. ¿Ah, sí fue la historia? Sí, 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 no pasó nada. Le digo, perfecto, anda, dale. Y a partir de ahí se tejieron 10.000 historias. No, pero yo pensé que se habían cagado a trompar. Vino Javier y te dijo, ¿sabes qué? Creo que tengo espalda para hacerla sola. Sí, le dije, pero escuchame, si yo te digo que para mí el liberal es aquel que le desea lo mejor al otro y al mismo tiempo lo respeta en todo, deseo lo mejor para vos, te respeto en tu decisión, dale para adelante y mirá cómo le fue que hoy el presidente de la nación que está empezando a cambiar a la Argentina después de tantas décadas de miseria. Después yo, ¿qué pasa a partir de ahí? Que es a partir de donde se construyen historias ridículas, raras. Él quedó como el que yo era en el 19. En el 19 yo era el antisistémico, ¿te acordás? Era el que decía cosas que no decía ni Macri, ni Alberto Fernández, mucho menos del Caño y tampoco Lavagna, que era el otro contendiente, y Gómez Centurión. Te acordás que la competencia o los debates fueron con ellos. Sí. Ninguno de ellos decía lo que yo decía en el 19. Yo era el antisistémico. En el 21 el antisistémico había pasado a ser Javier. Por eso vos decís bien, medio fuera de época lo mío. Sí, es cierto. En el 19 saqué un y medio. En el 23 Javier fue presidente. Sí. Y te hago una pregunta. ¿Por qué él? Sí, dale, 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 profe. Él en el 23 pasó a ser el antisistémico. Yo ya no era más el antisistémico. Yo ya había competido en el 19. Yo era diputado. Él también, pero él lucía más antisistémico que yo. Muy bien. Ya te había capturado la casta. Claro, en algún lugar yo era parte de la casta, entre comillas. Una casta incómoda, pero sí. ¿Y yo qué dije? Voy a llevar el liberalismo a otro lugar. A mí no me quedaba la ruta de mi ley porque ya era él el antisistémico. Ese lugar estaba ocupado por él. Yo no tenía cómo competir ese lugar. Entonces, la verdad que fueron muy generosos en Junto por el Cambio. Me abrieron las puertas y dije, voy a llevar el liberalismo acá. Y mirá que la jugada, sin quererla, entre Javier y yo, salió bárbara. Porque hoy el PRO, parte de Cambiemos en su momento, en el cual yo estaba, está muy de acuerdo con muchas de las cosas que estamos haciendo del gobierno y Javier es presidente. Pero no te pasó nada. Yo tengo una idea y creo, pienso, pienso, creo, ¿no? Nada, claro. Pienso, pero te lo tengo que preguntar. Vos, tu cabeza, ¿está para gestionar o no? ¿O vos sos un tipo que le gusta lo político, teórico, legislativo, etcétera, etcétera, pero no para gestión? ¿Estás para gestionar? Porque si me decís que sí, te completo mi percepción. Ok. Primero te voy a responder algo que está por arriba de eso, que yo voy a estar donde Javier necesita que esté. Estoy al servicio. Bueno, vos sos un gran candidato. Ahora, soy, yo soy de ejecutar. Bien. Yo soy de ejecutar. ¿Sos un gran candidato para ser el hombre de Libertad Avanza? Estás para cualquier cosa, realmente, porque tenés un tipo, Javier, como dije, para mí estás en el círculo del... No, no, si yo cena con Javier, almuerzo con Javier, a veces cuando vengo del centro me llamo, estás en Olivo, voy. Yo creo que sos un candidato posible y potente para ganar la provincia de Buenos Aires en la 27. Sin respuesta. Sin respuesta.